Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Obviamente una visita hermosa al Chaco, hemos estado conforme en lugares conmovedores y les pido permiso para parar, porque 40 años de docentes hacen que no estemos sentados, estemos parados. Miren, con Juan estamos recorriendo todo el país esta mezcla rara de juez nacional y piquetero, mezcla rara o no. El primero de este, tiramos iniciativas más en medio de las vacaciones y nos llevamos a la sorpresa. Juntamos la Plaza de la Valle, frente a tribunales, frente a la Corte Suprema, algunos dicen que había más de 100.000 personas. Y el único orador de esa plaza fue Juan. Muchos jueces eligieron otro camino, el silencio, la complicidad, el no comprometerse, el más fácil no meter la cabeza a la guillotina, ¿no? Bueno, Juan no, Juan metió 40 años de carrera judicial en ese escenario. ¿Y qué hizo? Los que sentíamos todos los que estamos ahí en todo el país, pedieronle a la Corte Suprema de Justicia que renuncie, se valen lo bueno nunca más. Hay prensas de que lo sancionen, lo degraden, lo expulsen, porque el poder es impiadoso. Hace falta la reforma de todo tipo. Miren, cuando lanzamos una convocatoria, algunos jefes de algún movimiento social, que no voy a nombrar porque no importa, me decían, la justicia no es un problema que afecte a los pobres, no es un problema de los pobres, no está en la agenda de los pobres. Miren, que yo sepa, hay dos problemas en la agenda de los pobres. Uno, la economía, y el otro, la justicia. Y si no, para llamar cárceles. Yo hace, me pasé mil días en la cárcel, después le voy a anotar. En la cárcel, por lo menos en Buenos Aires, estuve en Marcos Páez y en Esaiza, dos cárceles brosas, están solo los pobres. No hay rinco en la cárcel. Si un pibe de un barrio, cruzado por el Paco, se roba un celular, va a la cárcel. Y es motivo del odio de los canales de televisión y cadena. Ahora sí, Macri, Caputo, Duce Negra, Dujovne, se dan de mil cuarenta y cuatro mil cuatrocientos millones de dólares, los fugan en la cara de todos nosotros, no hay un solo detenido, ni imputado, ni un carajo, con todo respeto por este lugar. No hay nadie de eso. Y esto es así, desde siempre, desde que se juntó la patria, siempre hicieron lo mismo. El papá de Macri, socio de Macera, hipotecaba SOMA en mil doscientos millones de dólares, y después había un decreto de cabalos y los dictadores, trasladaban la deuda al conjunto del pueblo argentino. O sea, lo que se miraron los Macri, lo terminamos pagando todo el pueblo argentino. Todo el pueblo argentino. Necesitaba un cambio económico. Ahora, ya, cambio económico. Hay que ir por ellos, por los que fugaron cuatrocientos mil millones de dólares al extranjero. Hay que ir por los entreudadores, los jugadores, los contrabandistas. ¡Ja! Se acabe el chapo como no serán a los contrabandistas. Solo el sector del reportador contrabandista. ¡Ja! 30 mil millones de dólares por año. Este no es un país pobre, es mentira. Es un país inmensamente rico. Saqueado hasta el hueso. Dicto, oro, carne, granos, hasta la iguana. Todo con declaración jurada. Este es el país de la declaración jurada. Ahora, ¿saben qué? No va a haber cambio económico si no hay cambio judicial. No va a haber cambio económico si no hay cambio judicial. Esta es la justicia de ellos, del poder. Hay dos fuerzas, con todo respeto con Juan. ¿Quién los dirigió? ¿Se eligen entre ellos? ¿Es así hace, no sé, de 1880 para acá, o algo así, que se constituyó el Estado argentino? ¡Qué vergüenza! Para ser parte de un organismo de control, como el Consejo de la Magistratura, no puede ser un comerciante, un estudiante, un obrero, un travesti. No, no. Tenés que ser abogado. Y si no sos de la corporación, no podés ser parte del organismo de control. Y vos. Qué interesante. Si no hay cambio económico, o no va a haber cambio económico no va a haber cambio, o sea, necesitamos cambio, y cambio. Pero no el cambio de marketing. Eso es más de lo mismo. Después aparecieron los otros, los mileros. ¿Eh? Los fotos buitres, fotos buitres BlackRock, que ponen millones de dólares a través de la Fundación Libertad y la Fundación Network, en ese tipo, cuyo ídolo es cabalos, no sé si me entendés, que vienen a demostrar la política y el Estado cuando en este país el problema son los ladrones, los contrabandistas, los estafadores, de toda calaria, y de todo penaje. Por eso con Juan estamos recogiendo el país, estamos yendo a Misiones, fuimos a Salta, a Jucuy, y vamos a ir a todo, porque tenemos un sueño. Tenemos el sueño de poder crear, la que ativa una justicia democrática, una justicia controlada por el pueblo, con otras reglas, con otras normas, quizás en algún momento haga falta una la reforma de la Constitución, sin duda. Pero queremos ir en este sentido, en una dirección transversal. Este no es un problema de Milo y de Juan, es un problema del 45 que tiene el argentino, pero vamos a tener paz si no tenemos justicia. Mirá, ya a los 23, 24 años militaban en el servicio de paz y justicia, con esta prerrogativa, con este cruciado, con esta gran. Por eso vinimos acá al Chaco, porque en algún momento de este año hay que hacer con nuestra federal. Tenemos que juntar centenares de millas en Buenos Aires, porque Dios argentino la tiene en Buenos Aires. Y quedando y hacer algo con madridor que construya la historia. Miren, lo que ha cambiado siempre la historia es el pueblo de la calle. Yo hace alguna vez, hace 20 años, el 23 de mayo del 2001 terminaba el matanzazo de mis vagos chicos en el conurbano. Con 30 amigos paridos no había planes, no había nada, solo militancia. Tuvimos con 30 amigos paridos 19 días en la ruta hasta en pleno invierno, hasta que le quebramos el brazo y le ganamos. Cuatro meses después, venía el 19 y 20 de diciembre. Habíamos construido el derrumbe neoliberal conservador. Eh, todo lo que quiero tirar por acá, lo importante es escuchar a Juan. ¿Saben lo que es que un juez de la nación esté acá con el soja? Con la negrada. Quiero recordarle algo. agrego uno de esos que hace show off en la tele me llamó alumno del Fondo Monetario Internacional. Yo quiero decirle a ese amigo que me comí mil días en la cárcel. Sé lo que es una Navidad en la cárcel, un fin de año, un día de cumpleaños, tres años, me pico. Y Juliana Sánchez hace un año me mandó un cambio de Wikileaks. El cable en 1922 de Wikileaks. ¿Saben qué decía ese cable? La ex embajadora de los Estados Unidos Wilman Socorro Martínez le comunicaba a Washington que ese día le había pedido a Macri mi detención. Me llena de orgullo. Yo no por qué los yanquis pidieron mi detención. Que el único argentino que pidieron la detención. ¿Será porque le rompí las cadenas a dunas tómpines corrientes y se la tiré a la mierda? ¿Será porque aportamos el pueblo palestino? ¿Será porque combatimos el neoliberalismo conservador exponeador de nuestro pueblo y abrimos la brecha a la derrota? ¿Será porque no me callé la boca en disputaciones falsas sobre cosas terribles que pasaron en este país? No sé por qué será pero ahí está Luis Ignacio ¿Ves? Como se llama tiene 30 años mi hijo se llama Luis Ignacio no sé si me entendés ¿me entendés? Luis Ignacio siempre le digo a mí y el día que me entiendes en el tajón poneme ese cable de Luis Ignacio chau gracias